Entre visillos fue de las primeras novelas de Carmen Martín Gaete, publicada en 1957 y garlandonada con el premio Nadal de 1957. Fue una escritora española, una de las figuras más importantes de las letras hispánicas del siglo XX. Entre visillos es una historia que nos traslada a los años 50 en España, en la posguerra, en donde muchas mujeres tuvieron que sufrir de la opresión y la injusticia de parte de la figura masculina. La trama de la novela se desarrolla en una capital de provincia de la cual no se da mucha información. Aquí impera a las mujeres jóvenes que nos exponen sus vidas algo complicadas. Todo comienza con Natalia, una joven adolescente que provenía de una buena familia muy adinerada. Tenía dos hermanas, Julia y Mercedes. Julia estaba enamorada de su novio, pero vivía en Madrid y no le veía mucho, pero ella anhelaba irse con él. Por su parte, Natalia era una joven muy peculiar, ya que era diferente a las demás, ya que no estaba pendiente de enamorarse, sino que deseaba estudiar y ser independiente. De Alemania vino un nuevo profesor, llamado Pablo Krell, de quien hace amistad, de la misma manera que con Elvira, quien es la hija del director del instituto. Ella tenía los mismos pensamientos que Natalia. En esta novela se relatan dos historias, dos historias paralelas que se vinculan cuando ese profesor alemán llega a dar clases, ya que comienza a hacer amistad con la hija del director que había muerto. Esta joven se muestra como una mujer moderna en comparación a otras chicas de su edad. Pablo Krell, en un corto tiempo, comienza a establecerle una ciudad entre ese contacto de los demás y con las alumnas. Dos historias paralelas que se vinculan cuando ese profesor alemán llega a dar clases, ya que comienza a hacer amistad con la hija del director, quien había muerto. Esta joven se muestra como una mujer moderna en comparación de las otras chicas de su edad. Pablo Krell, en su corto tiempo, comienza a establecerse en la ciudad y entra en contacto con los demás y con las alumnas del instituto, donde imparte clases de alemán. Así conoce a Rosa, quien es la compañera de pensión que trabaja en un cabaret. De igual forma, Pablo establece amistad con Natalia y mantiene conversaciones a distancia. Tanto ella como Elvira buscan romper las normas establecidas por la sociedad, ya que tienen mucha inquietud por instruirse en alcanzar la independencia, por lo cual ambas se sienten libres cuando se relacionan con sus profesores de alemán. En este sentido, Natalia que se siente abrumada por la sociedad, se siente muy al gusto cuando se relaciona con Elvira y con profesor, porque ambos la entienden. Elvira y Natalia empiezan en su corta edad a buscar salir del patrón general de las mujeres, en esa época donde la mayoría se muestra sumisa ante la imagen del hombre. Pero ambas no pretendían tener pareja, solo pensaban en estudiar y ser independientes, por lo cual establecen esta relación de amistad y profundidad con el profesor. Finalmente, Pablo entra en una fuerte crisis y después de tantos tropiezos y reflexionar sobre sus acciones, decide irse a Madrid. Cuando estaba en la estación, se encontró con Natalia, quien estaba despidiéndose de su hermana que se iba. Él le dice a Natalia que cuando termine el bachillerato, se vaya a Madrid a continuar tus estudios profesionales. ¡Suscríbete al canal!